Slam 31 Y vimos como los gamers luchaban por conseguir la victoria y de eso se trata la canción, de conseguir la victoria Me encuentro con Richard y Anthony, baterista y guitarrista de Slam 31, cuéntame un poco sobre el género de esta canción Bueno, el género de esta canción es como hardcore, tiene un poco de funk, es bastante completa, es una canción hecha para los gamers Esperemos que les guste y que la tripeen buco El yo la escuché y está excelente y sé que a todos les va a gustar y a continuación les damos un pedacito de esta canción S March 30 Somos ElLam31 y lo esperamos en los... WOW G속!